Hola que tal amigos de Enshock, les hablo a su amigo El Dema para saludarlos y para informarles pues acabo de checar ahorita que cambio en el nombre de la pagina que tenia La Voz México la de la pagina justamente de Televisa en Facebook, ahora ya no es La Voz México, ahora es La Voz Kids lo cual me hace suponer y es solamente su posición mia, quiero pensar yo que van a competir con TV Azteca justamente con este reality show que es La Voz Kids pero recordemos que esta Voz Kids va a ser un poco extraña porque el programa se grabó hace un año justamente cuando se grabó La Voz México en Televisa, la ultima voz que hubo pero recordemos que la final se hace en vivo entonces como serán esos niños ahora la verdad el único inconveniente seria eso porque los niños crecen muy rápido entonces no sabemos cual sera la imagen que tengamos de ellos porque no seria lo mismo verlos de momento muy niños o con una imagen o la misma voz que les haya cambiado y de momento en la final ver a alguien completamente diferente entonces pues bueno ese seria el único inconveniente y pues bueno sigan la pagina de La Voz México que ahora es La Voz Kids entonces chequenla y diganme que es lo que opinan, que es lo que ustedes creen que va a pasar ahora que es lo que les ha gustado y que es lo que les ha gustado ¡Ajuntad! ¡Pedraaaaaaa! ¡Ajuntad! ¡Ajuntad! ¡Gracias!